Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de mesías, no tengo condiciones de mal, soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Yo no tengo pasta de apóstol, pagaré con mi vida, la lealza del pueblo, yo no voy a vender. Hay una comunicación, una información personal de la escuela de infantería, que está hallada dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. Es decir, que hay gente, que hay gente, que hay gente, que hay gente, que hay gente. Yo no voy a rastrear. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.